Estoy intentando el reto más difícil de Warzone 3 Es llegar al rango más alto del modo competitivo de Warzone Jugando totalmente solo Y en esta partida estaba a punto de llegar a Diamante 1 Pero lo que yo no sabía es que me iba a enfrentar a un equipo Que estaba en el top 250 del mundo Y el resultado de esta pelea estuvo muy interesante ¡Para otro! ¡Estemos alertas! ¡Ah, GG! ¡Po! ¡Era contra ellos, men! Estaban menos... Así que ahorita me guste en directo aquí Tratando de llegar a Carmesí Es el penúltimo rango antes del más alto del juego Así que ahí te espero